Hola, soy María Fijón, cirujana plástica en Clínicas B y hoy os quiero hablar de algunos consejos que tenéis que tener en cuenta antes de llevar a cabo vuestro aumento mamario. Al tratarse de una cirugía con anestesia general es obligatorio, por supuesto, ir en ayuno, es decir, no haber comido ni vivir nada durante al menos las ocho horas previas. Además, tendréis que someteros a un preoperatorio y tener una analítica sanguínea en vigor. No se recomienda el tomar antiinflamatorio durante las semanas previas, así como cualquier medicamento que pueda afectar a la coagulación de la sangre. Es importante que comuniquéis a vuestros cirujanos todos aquellos problemas que hayáis tenido con alguna intervención previa, así como la forma de cicatrización de vuestro organismo, ya que no todos los cuerpos responden igual ni cicatrizan de la misma forma. Si tomáis algún medicamento o tenéis alguna enfermedad, también será muy importante que lo comuniquéis. Y ahora os voy a hablar del tabaco, que es el gran enemigo de cualquier cirugía plástica y es que nos va a aumentar muchísimo el riesgo de complicaciones, la mala cicatrización de la herida, el riesgo de necrosis y la probabilidad de que aumenten todos los problemas. Con lo cual, para todas aquellas que fuméis, lo recomendable sería dejarlo o bien definitivamente o al menos durante la semana previa a la cirugía y las posteriores durante el posoperatorio. Si tenéis cualquier otra duda sobre las recomendaciones preoperatorias, dejadla en comentarios y estaremos encantados de responderlas. Gracias. 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 Gracias.